¿Quién se cae menos? ¡Hostia, no jodas! ¿Habliza color? El verde. Acabo de berendar. No, pero tienes aquí las migas. Espera, voy al fondo. Esto lo ve mucha gente, eh. Es que limar hasta los juegos ya, tú. ¿Cuál de los dos es más dormilón? ¿Cómo que no? ¿Cuántas horas estás hecha de siesta? No, hoy no he dormido de siesta, por eso. Hostia, pues yo dos horas. Empate, ayer sin un empate. ¿Cuál ronca más? Nadie. ¿No roncamos ninguno de los dos? No. ¿Es verdad? No. Somos los únicos que no roncamos, yo creo. Qué suerte. O de los pocos. Sí, 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 apuntar. ¿Cuál es más freaky? Esto requiere una explicación. Empieza tú, que sea primero. ¿Qué eres freaky? Bueno, pues yo le enseñé el típico Call of Duty, que dijimos en la cuarentena para jugar y tal, y ahora me lo está enseñando hoy las localizaciones. Ahora se lo enseño yo. Pero además tú tienes otra afición freaky. Ah, sí. Sí, sí, yo lo sabía en el radio control. Sí, el aeromodelismo. ¿Cuál es más mariático con el material? Yo diría que uno de los dos, ¿no? Uno de los dos. No, nos da igual. Somos old school, lo que nos pongan. Así es. La verdad, por eso fuimos los que más se los llegamos el otro día de carrera. ¿Cuál es más goloso? Un poco más. Sí, puede ser, sí. ¿A cuál le gusta más rodar con frío? Sí, mi pistola ha visto. ¿Cuál mete más codos en el pelotón? Pero no es justo innecesario, ¿eh? Tampoco te piensas que muchos. Y poco, sí, sí. ¿Quién era más pillo de juveniles? ¿No? Igual, igual. Es que somos buena gente. Somos buenos. Venimos a deslizarte, somos bien tratados. Sí. ¿Cuál ha empezado a deslizarte? 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 Sí, me lo he pensado. Sí, me lo he pensado. ¿Oye, esto a la vez como suena? Ah, buen sonido. Sigue reservado. ¿Con esto en mis coches?